Hola a todos, ¿qué tal? Nacho, ya es aquí. Bueno, décimo día del G1 Climax. Aparte de todo esto, tengo que hacer un anuncio. No es el mejor sitio para hacer un anuncio, pero bueno, ¿por qué no? Me he dado cuenta, he estado recapacitando, y he visto que la calidad de estos vídeos es una mierda. Lo grabo con el iPad y yo creía que el iPad tendría más calidad, pero digo, a ver, que unos vídeos rápidos, sin tener que usar todo ese tenderete, sin tener que montarlo, enfocarme, exportar y todo eso. Entonces digo, voy a grabarme rápidamente, pero he visto que son una mierda de calidad, así que he pedido una webcam. Espero que de mejor calidad. Pero bueno, empezamos. El G1 Climax día 10, es importante saber que en este bloque el máximo de puntos es de 6, liderados por Nakajima y Nagata. El primer combate que tenemos ha sido de Nakajima de 6 puntos con Yoshihashi de 4. Y bueno, se ha estado centrando en el hombro de Yoshihashi, que lo tiene lesionado. Le ha trabajado muchísimo el hombro. Sobre todo en un segmento que me ha gustado mucho por el Babyface Fire, que dijo The Rock. El otro día lo dijo en un vídeo de YouTube. Pues que va a Nakajima, le aplica un suplex, creo que un Fullenson suplex, y cae con el hombro, con lo cual tiene que estar jodido, pero Yoshihashi se levanta súper loco, y cuando le va a atacar, le espera con otro suplex. Ha caído ahí, pero bueno. Y sobre todo, me he dado cuenta que el público estaba a tope con Yoshihashi. O sea, le ha empezado Nakajima a pegar ahí las patadas, ha aguantado, y de repente, en cuanto aguanta todo el mundo, aplaudiendo como locos, y es como, ¡guau! Finalmente, el combate se lo ha llevado Yoshihashi, y pasa a tener 6 puntos. El siguiente combate que hemos tenido ha sido de Michael Elgin, de 4 puntos, contra Nagata, de 6 puntos. Los he visto más inspirados, la verdad, el combate no me ha molado. Se ha centrado mucho en la espalda de Elgin, ha aplicado Elgin un superplex desde la tercera cuerda, al pobre Nagata, que ya está mayor Cete, pero la vez que he visto combates en los que han estado más inspirados, no me ha gustado mucho. El ganador ha sido Elgin, que, bueno, pasa a tener también 6 puntos. Lo que me he dado cuenta aquí, que yo lo he llevado viendo mucho, es una cosa muy curiosa, lo de repetir un vídeo que se vea más. Pero aquí tenéis la primicia, o sea, la primicia de mi pensamiento. Que los ganadores son los que entran por la entrada grande. No, los ganadores son los que salen por la entrada grande, mientras que los perdedores se van por la puerta lateral. Es un pequeño toque que me mola de New Japan. Siguiente combate hemos tenido a Shibata con 4 puntos contra Toru Yano de 2 puntos. Tenía ganas de este enfrentamiento, porque Toru Yano es un tío que se toma el wrestling a coña, siempre empieza haciendo tonterías. Y Shibata no es la mejor persona para gastarle una broma. Se toma esto muy en serio, y nada más empezar Shibata cargó contra él como un energúmeno. Le ha empezado a pegar ahí, vamos, que la ha dejado viendo estrellitas. Y la verdad es que no me ha sorprendido el combate, porque yo esperaba que ganara Shibata y pasa a tener 6 puntos. Y no, el ganador ha sido Toru Yano. Ha habido un momento en el cual Shibata le intentó aplicar su sleeper, pero Toru Yano le ha cogido la rodilla y le ha logrado aplicar el pinfali 1, 2 y 3. Un resultado inesperado, esto es así, y un combate muy corto, lo cual se agradece. El siguiente combate que hemos tenido ha sido de Evil, con 2 puntos contra Kenny Omega, de 4. El principio del combate me ha gustado mucho, cuando estaba ahí Evil haciendo sus cosas de Evil, iba Kenny y le intenta llamar la atención. Hola tío, ¿qué pasa? ¿Qué no sé qué? No me respondes, pas, bofetón, que me ha parecido una falta de respeto impresionante. Bofetón, bofetón, bofetón. Claro, Evil... Evil esto necesita para irse a por la silla. Yo se ha bajado por la silla, ha habido una pequeña cosa con la silla, que me ha hecho gracia, porque cuando la han usado, como que el asiento de la silla salió disparado, y ha quedado ahí la estructura de metal, y han hecho un suples a Kenny Omega contra esta estructura. Y lo que yo aquí me pregunto es, ¿cuándo coño cuenta New Japan? Porque es un puto lío que estén no sé cuánto tiempo fuera del ring, y cuando uno entra al ring es cuando empiezan a contar 1, 2, y yo, joder, o sea, esto ya es demasiado raro para mí. Bueno, me han gustado las secuencias finales, donde Kenny Omega le ha estado pegando a Evil los rodillazos de Nakamura muy buenos, y finalmente ha ganado con One Winged Angel, es decir, con el Ángel Unialado de Sephirota. Y el combate final ha sido de Naito contra Homa, un combate que la verdad es que ha estado muy bien, a mí me ha gustado, y finalmente ha ganado ahí Naito con su destino, sobre todo se ha centrado mucho en la pierna de Homa, para sus sumisiones, y el combate me da pena, porque no puedo decir mucho más de él, pero me ha gustado mucho, ha sido el mejor de la noche. Pero, como decía, está un poco flojo, o sea, más flojo que el anterior, pero la verdad es que está bueno, hemos tenido el primer combate en Akaina contra Yoshi, que está bien, Kenny Omega contra Evil está bien, y el Mine Event también está bastante bien. El Elgin Nagata ha estado muy poco inspirado, Yoshi Hashi Shibata ha sido el descanso. Nos vemos en la próxima, que ya tengo el 11 ahí. ¡Aaah!